¡Gracias por ver el video! 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 no solo si entrando a internet mucha gente puede ver los distintos testimonios que hay de gente que tiene un Bull Terrier y por ahí uno dice creo que es la mejor raza que existe, no, hay muchas razas lindas hay una en particular que aparece filmada en los años 90, 98 en donde en una plaza en España, en esas famosas corridas de toros pero en la plaza, en la plaza del pueblo que lo cierran y sueltan el toro y la gente empieza cada vez más a acercarse al toro se ve en una en la que una persona tropieza y el toro lo agarra en el mismo momento en que el toro lo agarra y lo empieza, digamos, a cornear un Bull Terrier que andaba suelto sale a defensa de esa persona distrae al animal, es decir, no solo distrae, o sea, ataca al animal lo distrae más allá de la diferencia de peso y tamaño logra que esta persona safe, que después cuando lo están entrevistando digamos, agradece a ese pequeño animalito que le salva la vida y bueno, este es el Bull Terrier el animal que ante el peligro responde 16 años ya criando esta raza consejos para aquellos que tienen o que desean tener un Bull Terrier en su casa ahí hago una acotación al ser un perro de un temperamento fuerte no es un perro para cualquiera yo en la oportunidad de entrar en una casa había un perro, digamos, sin raza que dominaba la familia y como eso después con el tiempo, sí, yo conozco en este caso es decir, el perro que domina al amo no es lo mismo un perro, digamos, un perro cachi que puede tener su carácter a un Bull Terrier que vaya mostrando su carácter y tratando de dominar o ser el dueño de casa las consecuencias son muy diferentes en ambos casos sí, uno puede acudir a especialistas la conducta no es, como uno dice lo que se manifestó hasta los 6 años del niño es lo que va a ser en el futuro eso se puede manejar pero con el cariño, el amor, digamos, la atención que uno debe tener a una mascota sea así sea un pececito el animal responde inmediatamente Guillermo Gutiérrez Falcón, muchísimas gracias por la nota gracias a ustedes y éxito con su programa En este segmento la doctora Florencia López Unino responderá todas tus consultas y si tenés alguna duda veterinaria lo podés hacer enviándonos un mail al correo del programa vidadeparrostv.hotmail.com o bien contactarnos a través del Facebook del programa Vida de Perros les doy la bienvenida nuevamente al consultorio abierto ¿cada cuánto debo de desparasitar a mi mascota? bueno, primero deberíamos hablar de cómo es el calendario de desparasitación comienza los 15 días de vidas y a cada 15 días se debe desparasitar hasta los 3 meses entre los 3 y 6 meses es recomendable hacerlo una vez por mes y a partir de los 6 meses en adelante es importante realizarlo cada 3 meses o realizar también un copro parasitológico llevando la muestra fecal fresca siempre cuando uno visita al veterinario es importante llevar la ficha en donde están registrados cada desparasitación al igual que las vacunas para que el veterinario tenga acceso y pueda saber qué es lo que requiere entrevistamos a uno de los máximos representantes en adiestramiento canino a nivel nacional Miguel Gómez tenemos el privilegio de tenerlo en nuestra provincia y el orgullo de presentarlo en Vida de Perros aquí está la primera parte de esta nota imperdible este espacio es auspiciado por La Cabaña Distribuciones distribuidor oficial del NOA de Royal Canin Miguel Gómez juez de adiestramiento habilitado para evaluar figurante oficial de POA juez de adiestramiento de POA sus logros campeón latinoamericano Brasil 96 campeón argentino 95-96 campeón regional Miguel Gómez propietario de Criadero Esquina del Sol Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una charla de café nos encontramos en este momento con el adiestrador Miguel Gómez una charla, un mano a mano muy esperado le damos la bienvenida Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Digo, bien Y bueno, lo que muchos estaban esperando una charla con vos para que nos cuentes cómo comenzaste a adiestrar qué es lo que más te apasiona de esta disciplina que es el adiestramiento canino Bueno, el adiestramiento en mí cayó de casualidad yo compré un perro me fui a una agrupación empecé a trabajar en adiestramiento después mi perro andaba bien empecé a competir le regalé un perro a mi señora compitió también ella competió en todos los niveles y de ahí ya nos largamos nos dedicamos al adiestramiento pero anteriormente antes de que te compres ese perro que marcó ese punto en tu vida en cuanto al adiestramiento canino anteriormente habías visto algo tenías algún referente o simplemente querías que el animal te haga los trucos que usualmente uno conoce no yo mi locura siempre fue el ovejero alemán era mi ambición tener un perro mi sueño era tener un perro de eso después ya empecé con el adiestramiento y después me gustó el adiestramiento una cosa que la sentía me gustó de entrada y fue algo que se me metió en la sangre y nunca más hasta el día de hoy lo he podido sacar lo que muchos se preguntan ¿qué es lo que sentís cuando el animal cuando el perro hace eso que lo venís preparando lo venís adiestrando ¿qué se siente? es una emoción muy grande cuando uno logra algo yo con mi perro en la categoría que competía yo que la categoría SG3 la más alta que existe yo en los rastros y todo eso me he ido llorando y me he ido con una alegría que he ido a comprar un asado para festejar de contento me estás hablando ya de la competencia de más alto nivel yo me pongo contento si me enseñás a cómo hacer que mi perro me dé la pata nada más y vos me estás hablando de algo mucho más elevado a lo que el común cotidiano puede llegar a esperar bueno pero yo empecé de abajo empecé con sentadito con un básico un básico de domicilio un sito un down un venido todas esas cositas y de ahí fui perfeccionándome y con el tiempo me hice ya con mi perro ya éramos uno solo entre los dos Miguel una pregunta que muchos se han hecho no todos tienen ovejero alemán y tienen diferentes razas y es lo mismo la capacidad de captación de aprendizaje en las razas o hay algunas que son un poco más tercas que otras generalmente son todas iguales pero hay perros que son un poquito más duros hay perros que no tienen nada dentro de ellos de adiestramiento de los padres de los abuelos y todo eso no tienen nada en los genes no transmiten nada entonces hoy en su novejero es muy fácil de adiestrar un rottweiler que ya están la gente se está entusiasmando en adiestrar sus perros en darles disciplina entonces esos perros todos esos conocimientos lo transmiten entonces hoy es más fácil de que un hijo de maradona sea un buen jugador de fútbol que mi hijo el perro un ovejero que tiene muchos años de adiestramiento lo va transmitiendo en sus genes entonces de ahí sale un buen perro de trabajo algo que no quiero dejar pasar antes de que sigamos andando la charla recién me hablabas de que llegaste a competir en la categoría más alta que es el CG3 exactamente y que comprende esta categoría cuáles son las pruebas que tu perro tiene que pasar para poder considerarse el mejor entre todos claro te explico como es las categorías es CAB escande adiestramiento básico que es la disciplina CAB2 es la disciplina más el ataque después empieza CA CAN adiestrado CG1 CAN grado 1 o CAN guardia grado 1 CAN grado 2 y el 3 es el máximo que haya adiestramiento no hay otra categoría más alta y eso consiste rastro disciplina y ataque ¿en este tipo de competencias únicamente están los ovejeros o también hay perros de otras razas? el único no en CG1 por ahí en Buenos Aires hay categorías superiores CG1 CG2 que entran Ruhweiler algún Doberman pero generalmente es el ovejero alemán puede entrar a competir con el ovejero alemán en el campeonato argentino ese es el que gané yo dos veces el campeonato ¿cuál fue? ¿qué es lo que te ha incentivado a poder trabajar con los otros a poder incluirte en el staff de vida de perros? bueno esto es algo que siempre me apasionó la docencia a mí me gusta mucho enseñar acá he hecho preparados figurantes oficiales hay un chico que es juez igual que yo que lo preparé yo lo hice desde que estoy acá en Tucumán me gusta mucho la docencia y me gusta mucho me gustaría que la gente que el tucumano que el común de la gente entienda lo que es un perro acá generalmente la gente compra un perro espera que se lo regalen lo atan en el fondo lo tienen lo van a bañar con una manguerita no, hoy el perro siente, sufre tiene miedo alegría como nosotros algunos dicen que simplemente actúa por naturaleza que no tiene un uso racional no, no el perro no sé quién dice que no razonan los animales ustedes fíjense en los leones cuando van de casa el trabajo que hacen eso es razonar porque uno lo corre de este lado y el otro lo espera acá ¿cómo hacen eso? eso es razonar pienso que eso eso es el razonamiento es el trabajo en grupo entonces yo no sé hasta dónde es cierto de que los perros no lo razonan me gustaría que la gente tuviera un perro y primero que lo educara para poder incorporar y no tengamos tantos perros como le dicen asesinos el perro no es asesino la gente lo hace tu mascota se me si querés compartir con nosotros los mejores momentos que pasaste con tu perro lo podés hacer enviándonos su foto al correo del programa y nosotros nos encargaremos de mostrarle a toda la provincia tu mascota veamos juntos este video se va la voz puedo seguir cantando si te vas vos ay ya no sé que hago quiero seguir quiero seguir cantando pero más quiero que te quedes a mi lado quiero vivir hasta morir contigo quiero morir para vivir contigo quiero seguir andando en tu camino me haces feliz me haces sentirme vivo llegamos al final de este programa agradecemos a Sara Peluquerías y a Sara Colecciones por habernos vestido en el día de hoy también a todos ustedes que nos acompañaron en estas vacaciones gracias por sus mensajes y sus mails desde acá te animamos y aconsejamos que cuides y protejas a estos animales que tanto amor y fidelidad nos dan día tras día nos volveremos a reencontrar en nuestro próximo programa donde habrá mucho más de vida de perros esto fue Vida de Perros este programa llegó a ustedes gracias a la cabaña distribuciones distribuidor oficial de NOA Perros y Alcárez la cabaña 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 Gracias por ver el video.